Escorpio Feliz cumpleaños papito Solís Felicidades hoy en tu cumpleaños Feliz cumpleaños papito Ya son las doce Y hoy día es tu cumpleaños Todo te felicita Y tú no estás presente Y pensar que este día El tristeza es para mí Todo río y todo canta Para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa y la mano Y viviendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Feliz cumpleaños papito Solís Feliz cumpleaños papito Solís Alá, sugar Alá, sugar Para lo que sí Friando la noche Y hoy día es tu cumpleaños Todo te felicita Y tú no estás presente Y pensar que en este día Entre y gente para mí Todo rindo nos canta Para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa y la mano Y viviendo una alegría ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¡Felicidades, Pablito! ¡Voy a cruzando! ¡Tres rapos, Pablito! ¡Ijí! ¡Rap! ¡Ijí! ¡Rap! ¡Ijí! ¡Rap! ¡Esa palma va, Pablito! ¡Muchas gracias, gente! ¡Que hoy ya estamos presente aquí! ¡Pásame la chela! ¡Pásame una taja! ¡Producciones de Scorpio! ¡Gracias, Rafael Pista! Y el tono se ha llenado hoy día Muchas gracias por venir Nos queremos y que, Pablito Nos amamos y que Nos tomamos y que Seguiremos avanzando Pase lo que pase Ahí vamos Y nos vamos Y nos venimos con más fuerza Ya va pasando Ya va pasando, va pasando todo Y nos vamos a Bolivia Ajá A la gente de Potosí ¡Vamos, Miraya, Caguana! ¡Fiorela, Barrio Nuevo! ¡Artemio, muchas gracias! ¡Iván Willy! Nos queremos y que Nos amamos y que Aunque murmuren la gente Siempre yo Te amaré No importa tu pasado Lo quería de ti Solo yo sé que te quiero Como nunca Nadie te amo Solita, ¿por qué lloras? Si tú me quieres a mí Porque el amor que te tengo Es tan inmenso Como el universo ¡Chacagua, Frío! ¡Salud, Chacagua, Frío! ¡Salud! ¡Agua, Bonrío! ¡Pásame la chala! ¡El pega por gusto, dice! Ya va llegando la gente Ya va llegando los invitados Siéntense, siéntense Que tomen asiento Gracias Dorita, Dorita Carlitos Quiste La familia Roque Lucimar Junior Winden Palomino Zuley Anthony Lucimarina Julio Z Yasmín Nos queremos y que Nos amamos y que Aunque murmuren la gente Siempre yo Te amaré No me importa tu pasado No me importa tu pasado Lo que digan de ti Solo yo sé que te quiero Como nunca Nadie te amo Yo linda porque llora Y tú me quieres a mí Porque el amor que te tengo Este alimento Este alimento Como en un universo Feliz Feliz cumpleaños Vamos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que me compare Ayer mismo Buena Willy Salai El también 590 Isaías Roques Muchas gracias Para mi hermano Yampol Tatiana Y el pequeño Arianito De parte de la señora Norma Muchas gracias señora Norma Ya se viene el caldito Y el ceviche Vamos guancito Zulí Vamos guancito Allá por la victoria La rica Vicky En la soledad Se encuentra un muchacho Triste y lloroso Por su amor En la oscuridad Se encuentra una chica Arrepentida De su manita Son confinitas De la vida De su reina Y los enamorados Yo quisiera Que en este momento Existiera solamente el amor Solo le quisiera que en este mundo Existiera el amor Solo para ti Fabrino Solí Solí cumpleaños Muchas gracias chicho Gracias a Kevin Iván Winnie Irma Quisle Artemio La gente de Hunter Patita Marco Pechita Veloz Gracias a todas La gente bonita Hinchas de los Bravos de la cumbia Y a la música tropical Andina La soledad Se encuentra un muchacho Triste y lloroso Por su amor En la oscuridad Se encuentra una chica Arrepentida En su manita Son confinitas En la vida En sus seres En los enamorados Yo quisiera Que en esta oportunidad Existiera solamente el amor La gente de Puno El policía borrachí Peluches Los peluches A los peluches Claro que sí Yo corría para junio La gente de María Edgar Y sí Un cumpleaños Un cumpleaños Pablo No, lleguito copa Sí, sí Sí, sí Sí, sí Música 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 Gracias.